Música Hola que tal amigos de Resumen de Salud, nos encontramos en un hotel de la ciudad para llevarles las incidencias de la apertura del IV Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar. Acompáñenos. Música Nos encontramos con el Dr. Alejandro Cambiasso, presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, quien nos va a contar las novedades que se van a presentar en esta cuarta versión del Congreso Internacional. Muy buenas noches, hoy dimos inicio al IV Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar con su coctel inaugural en el cual se otorgaron importantes reconocimientos a líderes del sector turismo de salud. A partir del día de mañana tendremos más de 50 speakers, tanto nacionales como internacionales, y vamos a conversar sobre cuál es el potencial de República Dominicana como destino de turismo de salud. Se va a presentar un importante estudio de la mano del Consejo Nacional de Competitividad para tener todas las cifras del turismo de salud dominicano, y también todos esos insumos se van a utilizar para trabajar en la planificación estratégica del sector. De igual forma tendremos los principales hospitales del mundo presente, desde Cleveland Clinic, John Hopkins, el Hospital Previteriano de Nueva York, Hospital for Special Surgery, Baptist, y muchos otros con los que pretendemos trabajar acuerdos para actualización médica, transferencia de tecnología, segundas opiniones médicas, telemedicina, entre otros. Se va a presentar la oferta dominicana de turismo de salud hacia el exterior, donde van a estar los principales prestadores de servicios de salud locales, también las innovaciones del sector asegurador, y vamos a realizar un importante almuerzo de inversión, donde traemos inversionistas locales e internacionales para que inviertan en nuevos proyectos de turismo médico y turismo de retiro en República Dominicana. Doctora, a diferencia de los congresos anteriores, ¿cuál es el fuerte de esta actividad? Realmente se ha internacionalizado mucho más. Tenemos personas de más de 14 países presentes, y de manera adicional, el lanzamiento de este importante estudio de la competitividad del turismo de salud en República Dominicana marca una gran diferencia. También el almuerzo de inversión con la presentación de los proyectos, también traemos líderes mundiales a conversar sobre cómo posicionar al país como un destino de turismo médico. Sin duda, se ha convertido en el Congreso más importante de turismo de salud de toda la región del Caribe y Centroamérica. Muchísimas gracias, doctor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!